Los siete imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Kosachoff, el psicólogo Carlos Díaz, la médica que coordinaba los cuidados domiciliarios Nancy Forlini, el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni y los enfermeros Ricardo Omar Almirón y Dayana Gisela Madrid se presentaron ante los tribunales de la localidad bonaerense de San Isidro en la causa que investiga el fallecimiento del astro del fútbol el pasado 25 de noviembre. Este procedimiento formal ordenado por la Fiscalía a cargo de la investigación tiene por objetivo obtener las huellas dactilares de los implicados, así como recabar la posible existencia de antecedentes penales. Maradona falleció a los 60 años y la autopsia del cuerpo determinó que murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada. También se descubrió que en su corazón había una miocardiopatía dilatada.